Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad. Y no solamente acá, sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla. No es la mejor hora para darla, ni la forma en que ha sido dada tampoco es la mejor, pero creo que hay que tomar medidas de esta naturaleza, o parecidas a esta, para poder controlar el desborde popular. Pero eso no se pudo controlar quizás con mayor energía, quizás de las fuerzas del orden, el apoyo de las fuerzas armadas, ¿por qué inmovilizar a toda la ciudad, a toda la capital? Porque así pueden identificar quiénes son los grupos que están haciendo el saqueo. Si tienen a toda la gente caminando en la ciudad, se confunden gente que no tiene nada que ver con la que ha estado haciendo la revuelta, y caen inocentes como daño colateral. Y eso hay que evitarlo, definitivamente. En ese sentido, ¿cuál es la información que ustedes tienen, o cuál es el fundamento sobre este presunto saqueo que se iba a producir el día de hoy en la capital? No, perdón, no es presunto, son informaciones de inteligencia. ¿De inteligencia de dónde? De inteligencia dan indicios que permiten tomar acciones preventivas para evitar que llegara a esos puntos. ¿De la Policía Nacional? De la Policía Nacional principalmente. ¿Qué indicios? Entonces hay que tener cuidado con este asunto y no dejárselo llevar por el lado político. Acá tenemos que salvar la tranquilidad ciudadana y luego el Congreso y el Ejecutivo sentarse a solucionar el problema macro del país. Mariano, ¿qué indicios, pregúntale, por favor? La reactivación económica. ¿Qué indicios? Es importantísimo y es solucionar los pliegos de reclamos que tienen los gremios que están levantados. ¿Cuáles son los indicios, congresista, que usted dice que fundamenta este saqueo en la capital planeado? No le puedo dar la información porque es información de inteligencia. ¿Y el día de ayer qué saqueo se registraron? En algunos sitios cercanos a la capital he tratado de graficar, empleando una expresión, personas que están en los alrededores de la capital y algunos dentro de la ciudad están organizados para generar este tipo de manifestaciones. Similar a lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia también en algún momento y lo que pasó en Venezuela. Tenemos que evitar que sucedan esas cosas.